Música Señores y gracias por continuar con nosotros en Noticias CTV y mucho más a esta hora de la mañana Continuamos con parte del contenido que tenemos para todos ustedes en el día de hoy Un especial con esta entrevista que le estamos realizando a la doctora Eva González Experta en Nutrición y es preciso recordarles a esta hora de la mañana que nos sigan a través de las distintas redes sociales Usted busquenlo en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.citbrd.com.do Y en las redes sociales ahí como ustedes tienen en pantalla arroba citbrd en todas las demás redes sociales Ya de manera personal pues usted puede seguirme en todas las redes como arroba martinceverino03 Y ahí podemos interactuar y estaremos recibiendo cualquier tipo de denuncia Tengo un TikTok también que me lo hizo mi sobrina para meterme en eso del bailoteo No tengo nada ahí pero esa sobrina mía me pone de vuelta y media y quiere que yo esté brincando y saltando Bien por ella, hay que integrarse a la plataforma Hay que integrarse doctora En continuidad señores con esta conversación que más que una entrevista es una conversación bastante importante Continuamos hablando acerca de los temas de nutrición y de los temas que son importantes para la vida saludable de los seres humanos Pero si a esta hora, en este momento yo quiero preguntarle doctora Acerca de su perspectiva a futuro con relación a lo que nos espera Con estos altos precios de la canasta básica Estas situaciones en Europa, la parte este de Europa Como se ha estado llevando todo La crisis que se prevé que pueda existir producto de estos mismos conflictos Y la misma situación generada por el COVID ¿Usted cree que se podrá seguir manteniendo una nutrición estable, saludable En los hogares poco favorecidos? Acaba de recordarme que hace un momento yo iba a mencionar una cuanta cosa sobre eso Mire, el pronóstico es muy desfavorable realmente Y desde hace aproximadamente un año se está hablando de una posible crisis alimentaria Que yo creo que es una de las peores, sería una de las peores amenazas Porque tengamos pandemia, tengamos guerra, tengamos estabilidad de cualquier índole Pero cuando hablamos de crisis alimentaria Estamos hablando de algo directamente que afecta incluso la garantía de la vida Porque si no hay seguridad alimentaria Decimos que está comprometida la integridad de cada persona Entonces, creo que como dije, el pronóstico es muy desalentador Por eso es importante empezar a educarse desde ahora Para que usted pueda usar de la forma más inteligente posible Los recursos que estén a la mano Se están hablando de algunas estrategias para combatir esa crisis Y justamente de una de ellas, hace un momento se estaba hablando Y es de aprender a producir sus propios alimentos Y mira que bien que vino el tema esto Porque ya no sería solo con el objetivo de educar, de alimentar al niño Sino una forma de empezar a garantizarnos desde ahora Que podamos en ese futuro tener nosotros acceso a alimentos Para eso hay una población que será favorecida Y son esas poblaciones, esas zonas donde ya se consuma lo que se produce Difícilmente para ellos haya una crisis alimentaria Porque si yo tengo mi gallina que me da mis huevos Si yo tengo una mata de plátano que me da los plátanos que yo consumo Y quien sabe una mata de aguacate Yo tengo una gran parte asegurada Distinto a nosotros que tenemos que comprar un plátano a 20 pesos O un huevo quien sabe lo compremos a 10 pesos Entonces yo creo que el que tenga la facilidad Tiene que empezar a conocer, a empaparse de este tema De producir su propio alimento Entonces en cuanto a la educación que había mencionado También es sumamente importante Porque mientras más desconocimiento yo tenga De la forma correcta de alimentarme Peor voy a administrar el ingreso que tenga En cuanto a alimentación Porque hay muchas personas que me dicen No, lo que pasa es que lo más rápido Lo más fácil que se me hizo hacer Fue un conflé Cuando con eso usted podía Poder alimentarse mejor Entonces vamos a aprender A producir nuestro propio alimento Y a educarnos en cuanto a administrar el dinero Para alimentarnos mejor Así mismo es señores Importantes recomendaciones Es importante que esta entrevista No tan solo la vean Los padres cabeza de hogar Sino también que la vean maestros Que la vean también Cuidadora a este niño Para tener una idea más o menos De cual sería el camino correcto A seguir De cara a todas estas situaciones Que se nos vendrán En el futuro inmediato Y de todo Lo que podría estar pasando En los próximos días Las próximas semanas Los próximos meses Porque tenemos comprometido A uno de los principales productores Del grano Del maíz Que es el país ucrania En medio de todas estas situaciones Y eso hace Que las cosas sean Mucho más difíciles Mucho más Mucho más difíciles Y poder evitar Que en nuestro país Existiera una escasez de alimentos Incluso Usted cuando andaba en la calle Veía frutas Que decían Pero yo no había visto Una piña tan grande En nuestro país Y todo eso Era por la misma situación De la poca exportación Que se estaba haciendo Que muchos de esos buenos productos Que se exportan al exterior Se estaban quedando En el plano local O muchas veces No que se exportan Sino que las grandes cadenas Hoteleras del este Se quedan con esos productos Y no pueden llegar Al consumidor final Que somos nosotros Los ciudadanos comunes Y que en esa parte De la cuarentena No pudimos disfrutar De muchos De esos productos Y eso es bueno Que durante ese periodo Nuestro país No vivió una situación Tan difícil como esta No puedo dejarla ir Doctora No puedo dejar Que usted se levante De esa silla Sin antes que Pedirle Que hagas Algunas recomendaciones A todos nuestros seguidores Que están ahí pendientes De esta entrevista Acerca de la nutrición Y de todo lo demás Bien Las recomendaciones Son básicas Para toda la población En general Son las recomendaciones Principales Para una buena alimentación Que podemos garantizar En cualquier Desde cualquier Nivel económico Que tengamos Y es Asegurarse De que el consumo De los cereales Sean integrales Es decir La avena entera Es decir Las legumbres Completas Si puede Consumir Arroz integral Mejor Garantizar Un consumo De vegetales Mínimo Una vez por día Y cuando digo Una vez por día No digo Dos rueditas De tomate Sino una taza Mínimo Una taza De vegetales Por día Garantizar Garantizar Un consumo De frutas De mínimo Dos o tres Veces por semana Garantizar Un consumo Diario Adecuado De proteínas Aproximadamente Un gramo Por cada Kilogramo De peso Es una estimación Básica Y general Que no necesariamente Aplica para todos Pero es la mayoría Es útil Para la mayoría De la población Garantizar También El consumo De grasas Buenas Del aguacate Del aceite De oliva Del aceite De coco De los frutos secos De todos los pescados De algunas semillas Como la linaza El que tenga facilidad Para eso El que no Pues frutos secos Pescado Aguacate Aceite de oliva Que todos son alimentos Que tenemos disponible En nuestro país Garantizar Que su sueño Tenga calidad Que usted duerma Y descansa Las horas que debe descansar Una buena hidratación Importantísima Y crucial La actividad física La que usted guste Con la que se sienta mejor Y una recomendación Que en los últimos años Ha tomado más importancia De la que tenía Por el reto Que conlleva cumplirla Y es el manejo Del estrés El manejo del estrés Es vital Y está subestimado Subestimada su importancia En la salud humana Entonces vamos a poder Aprender técnicas Para manejar ese estrés A respirar A pensar de una manera positiva Y cual sea que sea Su espiritualidad Pues a acercarse A ella Doctora ¿Dónde la podemos conseguir? Sus redes Sus números Otra vez Porque yo estoy seguro Que después de esta entrevista Hay muchas personas Que la van a llamar Doctora Háblenme de eso De los huertos Y todo eso Ojalá que sí Ojalá que sí Bueno el whatsapp Es 809-617-4559 Pueden contactar Directamente a ese número Y el instagram Es dra.eva.ng Doctora Agradecidos nosotros De que usted En el día de hoy Nos haya acompañado Y nos haya distinguido Claro que sí Gracias a ustedes Por la invitación Y espero Que hayan unas próximas Claro Eso es seguro Porque este tema De la nutrición Es bastante importante Y es vital Para todos Los dominicanos Conocer Acerca de la Debida alimentación Que se debe de llevar Para garantizar Nuestra salud ¿No? Y para tratar De prolongar más Nuestra vida Aquí en la tierra Señores De esa manera Llegamos al final De Noticias CTV Y mucho más En este día Hemos conversado Con la doctora Eva González Quien nos distinguió La mañana de hoy Con una Importante Interesantísima Entrevista La cual Usted Pudo ser testigo De todas Esas informaciones Y todas Esas vitales Alocuencias Que hizo la doctora En el día de hoy Agradecidos Nosotros Y complacidos De que nos hayan Acompañado Durante toda esta hora En Noticias CTV Y mucho más El compromiso Es para una próxima emisión Donde nosotros Estaremos aquí Brindándoles Parte De lo que son Las más importantes Informaciones Que ocurren En nuestro país Y en el resto Del mundo De parte De todo el equipo Y de mi persona Martín Severino Y de la doctora Eva González Tengan todos Un feliz Y un excelente Resto De este día De este día De este día De este día